En el día de hoy, el total de casos que registra la provincia de Entre Ríos desde el inicio es de 320 casos. Hoy se detectaron 10 nuevos casos, 9 en la ciudad de Paraná y 1 en la ciudad de Santa Ana. Comentarles una vez más, destacar lo que ha sido la implementación del plan Detectar en Entre Ríos en la ciudad de Paraná hasta el día de ayer. Hoy el número aumentó y no lo voy a decir porque en este preciso momento se está llevando adelante, pero hasta el día de ayer se habían visitado 1.107 hogares en áreas específicas que se analizaron en función de los casos y en función también de la vulnerabilidad muchas veces del barrio. Y estas 1.107 familias que se visitaron permitieron detectar 5 casos sospechosos, es decir, 5 personas que reunían condiciones como para considerarlos sospechosos procediéndose al hisopado y de esos 5 casos sospechosos lamentablemente emergen 3 positivos que ya por supuesto están en atención, todos leves, sin mayor dificultad y 2 casos negativos. Para la coordinadora del COES, María Eva Famín, para que la ciudad de Paraná deje de tener la calificación epidemiológica de transmisión por conglomerado deben pasar 14 días consecutivos sin contagios positivos. ¿Cuál sería la calificación siguiente si los casos aumentan? La calificación siguiente, que en realidad no diría calificación, diría la fase o situación, sería la de circulación comunitaria. Esa es la determinación que se daría, digamos, en el caso de que se mantengan y se incrementen los casos y no se pueda determinar, lo que acaba de explicar Carlos, básicamente el conglomerado nos permite identificar todos los nexos de contagio entre todos los casos, digamos, que se van dando. En la medida que se incrementan los contagios, hay mayor probabilidad de perder la línea de contagios y de esta manera poder determinar que existe una circulación comunitaria. Gracias.